I just wanna hold you tight and never let you go No me des olor A más temas sin vas, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me des olor A más temas sin vas, yo nunca voy a parar Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño descrito Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Parece que sueño descrito Baby, ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si es verdad si quieres conmigo Me gusta cuando tú me besas a mí Me gusta cuando tú me lo haces así Quedo loco con tu cuerpo Padecen que sueño despierto Entonces dime baby girl que vamos a hacer Tengo la suite presidencial pa' ganar el hotel Desde el balcón con la vista a la Torre Eiffel Juntando nuestro cuerpo hasta el amanecer Hacerte cosas que a ti nunca te iban a hacer Llevarte a lugares que tú no pensaste ver Entonces date prisa, quítate la camisa Es me and you so high la cuya la visa Baby, ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Uh, dime si tú sientes lo mismo que yo Ah, lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Ni me sientes nadie que eres conmigo Yeah De la guitar De la guitar Dilo Dilo en frase Let's go Dilo en frase 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 Gracias por ver el video.